Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva videocrítica del estreno de la semana. Este viernes 16 de febrero nos toca volver al universo cinematográfico de Marvel de la mano de Black Panther, la nueva película de Ryan Coogler. Cabecera y arrancamos. Después de haber visto las 17 películas estrenadas hasta la fecha que dan forma al universo Marvel, se puede llegar a una clara conclusión. La clave del éxito de estas producciones radica en dar libertad creativa a sus directores, huyendo de productos genéricos y apostando por la innovación. Este hecho, que ya han demostrado cintas como la infravalorada Iron Man 3, la divertidísima Thor Ragnarok o la insuperable Los Vengadores, vuelve a reafirmarse con Black Panther, una película que el director Ryan Coogler ha hecho suya y que como de costumbre brinda un espectáculo de primera categoría con los suficientes aciertos como para situarse entre los mejores largometrajes de la franquicia. Sin duda, lo primero que llama la atención y nos invita a ver Black Panther como una agradable anomalía dentro del universo Marvelita es la arriesgada y efectiva amalgama tonal y estilística sobre la que se construye su historia, a medio camino entre la tragedia shakespeariana y el film de espionaje al más puro estilo James Bond. Un híbrido presidido por los juegos monárquicos repletos de oscuros secretos familiares, traición e intriga que logra enganchar a pesar de su previsibilidad y que además brilla al combinar con éxito elementos tan dispares como el imaginario africano tribal, pasajes de ambientación urbana y elementos propios de la ciencia ficción más tecnológica. Resulta increíble ver cómo Coogler combina todos estos ingredientes en un cóctel que, contra todo pronóstico, funciona a la perfección. El director hace suya la película, plasmando en ella su sello mientras explora temáticas raciales, retrata las comunidades afroamericanas y viste todo con una alucinante banda sonora que mezcla la música orquestal con el hip hop para convertir Black Panther en una propuesta de lo más especial. Como era de esperar, Black Panther deslumbra en cuanto a técnica se refiere, ofreciendo unas secuencias de acción espectaculares con una factura impecable. Pero es en sus aspectos dramáticos y narrativos donde consigue sorprender, destacando su buen hacer a la hora de medir el tono y la cantidad de su humor y, por encima de todo, construyendo unos personajes redondos que nos regalan al mejor villano del universo Marvel hasta el momento. Un Killmonger con capas, motivaciones e intenciones que van más allá de la maldad y que resulta indispensable para elevar la calidad del film. Las comparaciones son odiosas y teorizar sobre si Black Panther es la mejor película del universo Marvel abriría un debate tan absurdo como interminable. Lo que sí queda claro es que la obra de Ryan Coogler es única en su especie, tanto a nivel de ambientación como de tono y estilo, algo que la hace relucir entre sus congéneres y que consigue disipar la sensación de hartazgo entre tanta máscara y superpoder circulando por la gran pantalla.